Estas como mi novia, wey, mamando el palo Llegale a la verga, wey ¿Qué quieres? Me voy a chacalear, wey Zaza, los de Jalap Zaza, Oriza Los de Córdoba Coza Rica Inatitlá Pasacualco Ciudad Mendoza Alvarado Zaza, Ciudad Carre Zaza, y los caros Zaza, Zaza Yaku, Zaza El Irapuato El Monarca